¡Suscríbete al canal! Y como hemos estado viendo, ha cambiado también nuestra forma de planificar los tratamientos quirúrgicos y de, como hemos visto, adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para realizar estas cirugías. Tradicionalmente, esto ya también se ha hablado, la medicina y especialmente la cirugía se ha basado en aprender haciendo. Además, inicialmente, los modelos animales y el uso de cadáveres parecían una alternativa válida para la adquisición de estos conocimientos. Sin embargo, la gran cantidad de conflictos éticos que plantean han hecho que también se busquen otras alternativas a la formación. El uso de simulaciones, el uso de la realidad virtual para crear una situación nos hace que podamos adquirir los conocimientos necesarios para realizar las intervenciones de una manera diferente, pero sobre todo mucho más segura. Nuestro objetivo hoy es presentaros este programa informático, el Dolphin 3D, que ya se emplea en muchos institutos de enseñanza y de investigación de todo el mundo y también en la práctica clínica, en la pública y en la privada de muchísimos países. Con este programa podemos diagnosticar patologías, planificar tratamientos, documentar y presentar casos y también se ha demostrado que es de gran utilidad para adquirir una buena formación quirúrgica. En nuestra experiencia hemos visto que los resultados estéticos y oclusales que conseguimos con nuestras cirugías son mucho mejores utilizando este programa gracias a una serie de herramientas que os voy a presentar que posee el programa. Por un lado permite la segmentación de los volúmenes y podemos elegir lo que queremos estudiar, las partes blandas, las partes óseas o ambas. Y por otro lado, esta otra pantalla permite orientar el volumen. Esto es importante porque a veces los escáneres nos vienen con el paciente mal posicionado y a la hora de nosotros planificar el tratamiento de una fractura o de una reconstrucción pues nos puede hacer introducir errores en las mediciones de los injertos que vamos a colocar. El programa también permite la digitalización de fotografías, fotografías en 2D o en tres dimensiones y la superposición de esas imágenes a la estructura volumétrica del escáner, del Daikon. También permite hacer mediciones reales sobre las fotografías gracias a una herramienta que tiene para calibrar las fotografías. Otra de las herramientas que nos proporciona es que podemos hacer radiografías instantáneas. Podemos hacer teleradiografías de frente y de perfil, de un perfil o de los dos, como vemos aquí, en el momento. Te da la teleradiografía. También podemos hacer ortopantomografías, que esto es de especial interés para el maxilofacial. Definimos, como veis ahí, el arco alrededor de la arcada dentaria inferior, el área de estudio que queremos estudiar y en el momento tenemos la ortopantomografía. También se pueden hacer análisis cefalométricos. Esto es también importante para nosotros porque consiste en el estudio de los puntos craneométricos, tanto óseos como blandos. Espera, voy a poner el vídeo. La cefalometría, para que sepáis, es un análisis de los puntos craneométricos, óseos y blandos, con respecto a la norma. Entonces, este programa lo que nos permite es marcar... A ver... Elegimos el tipo de cefalometría que queremos hacer. Y aquí nos va diciendo los puntos que hay que marcar. Vamos marcando los puntos, el porio en el orbitale, hasta finalmente tener esta imagen, donde están ya todos los puntos marcados. Y luego tenemos esta otra pantalla, donde podemos planificar el tratamiento. Luego lo vamos a ver con un caso, pero se puede avanzar el maxilar, retruir la mandíbula, impactarlo. Además, como ya hemos dicho, también permite elegir un área de interés y estudiarla detalladamente. Esto es muy importante en la articulación temporomandibular, que es una región muy concreta, pequeña del cuerpo. Entonces, estas herramientas nos permiten elegir el espesor, elegir la anchura de los cortes, el eje, coronal, sagital, el número de cortes que queremos ver y nos va dando las tomografías. También podemos con este programa evaluar la vía aérea. El programa permite eliminar la superposición de los tejidos óseos para obtener exclusivamente la vía aérea. Y además, como vamos a ver en este vídeo, al darle a la vía aérea, nos marca la región de la vía aérea. Y nosotros podemos definir el área que queremos estudiar, la región que queremos estudiar de la vía aérea exactamente. Y en esta pantalla nos va a dar el volumen de esa vía aérea en milímetros cúbicos. También podemos elegir una sección, el punto de mayor estrechez de la vía aérea y nos da el área de superficie de esa región en milímetros cuadrados. Además, nosotros en nuestra práctica encontramos que a veces hay defectos óseos importantes, bien por traumatismos, por cirugías oncológicas. Y entonces podemos, con este programa, planificar las reconstrucciones. Luego vamos a ver también un caso. Como veis ahí, nuestro paciente tiene un importante defecto en el lado derecho y con una de las herramientas de este programa, que se llama Mirror, espejo, podemos reconstruir la parte sana, o sea, a partir de la parte sana, la parte defectuosa. Para luego tomar medidas sobre el injerto que vamos a colocar ahí, saber cómo vamos a acceder a la zona y cómo hay que conformar el injerto. El nervio dentario inferior está también implicado en muchas de nuestras cirugías. La lesión de ese nervio puede dar una hipostesia labial inferior permanente. Pues el programa Dolphin 3D nos permite determinar dónde están los agujeros mentonianos, en la anchura del canal dentario, marcarlo en la autopontomografía, poderlo ver en los cortes sagitales, y después lo podemos exportar al modelo en tres dimensiones, al volumen, y otra de las herramientas que tiene es para planificar implantes. Se puede visualizar las estructuras importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de colocar implantes, que son el nervio dentario, los senos maxilares, las posas nasales, y aparte nos permite ver la anatomía de los dientes adyacentes, de las raíces o la posición de otros implantes. Y además tiene una biblioteca donde podemos seleccionar el tipo de implante que vamos a colocar, la longitud, el diámetro, si es de hexágono externo o interno, y lo podemos colocar en el sitio donde nosotros nos gustaría que estuviera, y luego hacer cortes para ver que ese implante no lesiona ninguna estructura adyacente. Y entonces os quería presentar unos casos para que vieseis como la aplicación más directa de estas herramientas. Primero el caso de una paciente de 42 años que había tenido una meloblastoma hacía 10 años, que lo habían tratado mediante mandibulectomía, una resección de la zona de la mandíbula, y lo habían reconstruido con unas mallas de titanio que ya en la actualidad no se usa mucho. Esta paciente vino a la consulta porque tenía dolor mandibular izquierdo, notaba movilidad cuando masticaba, y entonces a la exploración vimos que esa movilidad era evidente, aunque la oclusión estaba conservada y la apertura oral también. Así que pedimos una radiografía y veis que la placa está rota en su unión con el cóndilo. Nosotros pensamos que en la actualidad, con las técnicas que disponemos, que a lo mejor hace 10 años no era tan habitual, la forma que mejor se reconstruye es con un injerto óseo de peroné microvascularizado. Cogemos el peroné con una arteria y una vena, que se anastomosan a una arteria y a una vena del cuello, y podemos preformar una neomandíbula. Pero para hacer eso, eso normalmente lo hacemos así a ojo y lleva bastante tiempo. Entonces decidimos planificar el caso primero. Pedimos un escáner y hicimos la reconstrucción con el Dolphin. Utilizamos la herramienta espejo, que os he dicho antes, para reconstruir una zona sana de la zona del defecto, e hicimos un modelo esterolitográfico. Sobre ese modelo podemos tomar las medidas del injerto que vamos a sacar, saber cómo vamos a hacer las osteotomías de ese injerto para preformar la neomandíbula y conformar la placa que vamos a colocar. Todo eso se hace antes de la cirugía, entonces nos ahorra muchísimo tiempo, porque si os imagináis son cirugías de 12 horas, pues el que te ahorre ya dos horas es importantísimo. Entonces, esta es la reconstrucción con el peroné y este es el escáner. La paciente conservaba una estética bastante buena y sobre todo masticaba bien, habla bien. Tenía un vídeo de ella, pero no se me ocurrió. Esta es otra paciente de 28 años, que no tenía ningún antecedente de interés, pero venía a la consulta porque tenía dificultad para masticar, la oclusión era muy mala y porque quería una mejora estética. La paciente, como veis, tiene una simetría mandibular evidente, un prognatismo mandibular y una hipoplasia del maxilar. En el estudio le hicimos un estudio fotográfico, también de unos modelos de yeso donde vemos la oclusión de los dientes y pedimos el CBCT facial. Hicimos la cefalometría, como os he explicado antes, y aparte superpusimos la fotografía. Y en esta pantalla se puede ver que hicimos un avance del maxilar de 4 con una impactación de 3, la mandíbula se retrasó 6,4 milímetros. Todo esto lo podemos planificar e ir moviendo con su fotografía y vamos viendo cómo van a quedar las partes blandas. Esto antes, o sea, siempre se han hecho estudios cefalométricos a mano y hacíamos los movimientos del maxilar y de la mandíbula a mano, pero no veíamos tanto cómo iban a acompañar las partes blandas. Entonces esto ha mejorado mucho. Utilizamos el DOLFIN 3D primero para realizar la cefalometría, calibrar las fotografías para que las mediciones estuviesen a tamaño real, para planificar el tratamiento y para prever los cambios que había en los tejidos blandos. Y esta es la paciente antes y después. Como veis la simetría mandibular se ha corregido bastante y en el perfil pues también vemos que ya tiene el labio superior más proyectado. Y el último caso que os quiero presentar es el de una mujer de 52 años que no tenía antecedentes de interés en relación con la articulación, es decir, no había sufrido ningún traumatismo ni ninguna enfermedad inflamatoria en la articulación y venía porque había empezado a tener progresiva dificultad al abrir la boca y notaba algo duro en la articulación. A la palpación sí que era evidente una masa de consistencia ósea en la articulación, pero no había maloclusión, no había simetría mandibular y sí que le molestaba con la apertura. El escáner que pedimos y las reconstrucciones, las tomografías que nos permite hacer el DORFIN de pequeños cortes sí que evidenciaba que en el cóndilo izquierdo parecía haber una lesión expansiva, crecimiento neoformativo. Y con el DORFIN pudimos hacer una reconstrucción en tres dimensiones para ver que tenía un osteocondroma en el cóndilo. Una tumoración benigna, pero que si la dejamos va a seguir creciendo, va a desviar la mandíbula, va a producir maloclusión. Entonces empleamos el DORFIN para planificar la osteotomía del cóndilo sin cambiar demasiado la oclusión. Siempre hay un cambio, pero nos permite ver cuánto del cóndito vamos a quitar sin alterar la oclusión, quitando el tumor. Y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.